La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Cuando salimos a tocar en Chile, bueno es ensordecedor La carrera nos pasó varias veces, creo que la más notoria es Matador Todo preparado Saludos muy grandes a toda la gente de Viña Estoy muy contento y estamos muy contentos por estar acá en Viña Viña para todos, saludos acá No, bueno, vamos a tocar de todo Estamos con muchas ganas realmente Los fabulosos Cadillac Ya estamos de regreso Por fin después de un año Vivimos nuevamente el Festival de los Festivales Nuestra fiesta favorita Y que junto a nosotros van a disfrutar millones de personas En toda Latinoamérica, gracias a HTV, TNT y todos los canales asociados En El Salvador, por ejemplo, nos están viendo Porque les queremos mandar un saludo a quienes nos ven por el Canal 2 También a Uruguay, Canal 10 Y también Guatemala y Honduras a través de Canal Azteca Le vamos a dar abrazos a los amigos de Bolivia Allá nos ven por Unitel Nicaragua, Canal 4 Y también saludamos, atención Argentina Esta noche Salvi Celeste Nos van a escuchar a través de la Cadena 3 Y sus 32 emisoras asociadas Y aquí en Chile Prendan el equipo y suban el volumen De ADN Radio Chile y Radio Pudahuel La Radio de Chile Que son las radios oficiales de Villa 2017 Les queremos contar que también Estamos eligiendo la artista más popular del Festival Ustedes pueden participar usando en Twitter El hashtag Artista del Festival Más el nombre de tu artista favorito Y él se convierte en ganador Así de fácil Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo ¿Cómo sería? A ver Por ejemplo, si tú quieres votar Bueno, yo quiero votar por Maluma Lo sé, lo sé Tú escribes Hashtag Artista del Festival Maluma Y lo tutuías Y ya estás participando Así de simple Maravilloso Y como ustedes saben Piña del Mar Tiene una dueña de casa Y por supuesto que la queremos saludar La alcaldesa Virginia Reginato ¿Cómo está Virginia? Buenas noches Recibo el aplauso de la Quinta Vergara También saludamos a nuestro presidente ejecutivo de Chile Edición El señor Jorge Gery Les recordamos que ustedes tienen un rol muy importante en el festival Los estamos leyendo a través de las redes sociales Claro que sí Ustedes envían todo tipo de comentarios, fotografías Y nos manifiestan su conversación Así es Así de simple Ustedes son los encargados de hacerse escuchar De hacerse notar De escribir De pedir sus canciones favoritas Y participar Cuéntenos ¿Qué quieren? ¿Qué esperan? De este gran festival También aquí como la Quinta Vergara Ya se está empezando a manifestar Así es Atención Quinta Vergara Hoy será una noche muy especial Estamos listos para comenzar ¿Ustedes están seguros que están listos? Esperamos que sí Porque hoy vamos a bailar toda la noche Al ritmo de la banda Al ritmo de la banda Bien Carola Pero la tierra se sacudió Y no pudieron hacer esa última noche de Viña del Mar Pero esta noche es diferente Esta noche es especial Seguro que estos eternos rebeldes Van a escribir un nuevo capítulo Y más glorioso aún De su historia musical Aquí en Chile Lo presentamos Al matador que están buscando No lo busquemos más Porque esta noche Por primera vez en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar Se presentan Los fabulosos Cadillacs Los fabulosos Los fabulosos Es mejor no estar escondido en el callejón Y sabe bien lo que le va a pasar Entonces saca su revuelve y va a disparar La policía lo rodea sin tregua Lo busca por ajuste de cuentas Y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da Lo curioso de gente es de morir En León Santillán pronunció palabras ante los oficiales Que desconcertados miraban Y les dijo, cariños enemigos de siempre Y después de un mundo de dolor Nunca se olvidan que el llanto de la gente va hacia el mar Van al mar, van al mar Llanto, dolor, sufrimiento, ni un pueblo se abogan en el mar Van al mar Van al mar Llanto, dolor, sufrimiento, ni un pueblo se ahoga y se funde en el mar Lo dijo el León Manuel Santillán Lo dijo el León Un viejo peleador de San Tremón Lo dijo el León Manuel Santillán en León Lo dijo el León Los oficiales que vieron por ir a Santillán abandonaron la institución Nunca más se supo de ellos que el caso no se funde en el mar Y sin embargo por el viejo Santillán en un sucio bodegón dicen que un borracho Lo murmuró llorando las palabras que eran del León ¿Cuál es el León? 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 Para el mar, para el mar Chanto dolor sufrimiento de un pueblo sobre el mar Para el mar, para el mar Chanto dolor sufrimiento de un pueblo se ahoga en el mar Para el mar, para el mar Chanto dolor sufrimiento de un pueblo se ahoga en el mar Para el mar, para el mar Y ahí se va mejor el santillón Chanto dolor sufrimiento de un pueblo se ahoga en el mar Caminando por la calle con mi novio Desde hoy ya no escucho más sus penas Mirenla en el pozo se ha caído Ella no quiere nunca más estar conmigo Desde acá ya no puedo ni mirarla Un solo escucho que me grita y no se queya Le pregunto que pasa por allá abajo Y acá afuera ya no tengo más amigos Con él le grita se fue todo lo mío ¿Quién me hará el tiempo de mañana? ¿Quién se apuesta conmigo en mi cama? Desde acá ya no puedo ni mirarla Solo escucho que me grita y no se queya Le pregunto que pasa por allá abajo ¿Qué? No veo un carajo Hay que sacar, hay que sacar El pozo se ha caído Hay que ayudar, hay que ayudar ¿Por qué? Hay que sacar, hay que sacar Del pozo, son los ciego ¡Ay, qué ayuda! ¡Ay, qué ayuda! ¡Por qué la quiero! ¡Ay, qué ayuda! 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 La luz del ritmo ¡Ay, qué respuesta! ¡Ay, qué ayuda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cada hogar donde el mundo se acuesta En cada hogar donde el mundo despierta ¡Suscríbete al canal! 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 Esta noche es hora de que pienses en cambiar el tiempo, pasa pronto y todo, y todo, y todo. Por favor, vamos caminando, pero elijamos un tiempo, pasa pronto, esta noche es hora de que pienses en cambiar. Soy un fantasma que busca un cuerpo, un cuerpo de niño, o de mujer, o de perro. Soy un fantasma. Soy un fantasma, una bandera que vive flotando, que vaga por el cielo y va buscando, un cuerpo para poder descansar. Soy un fantasma, una bandera que vive flotando, que vaga por el cielo y va buscando, un cuerpo para poder descansar. No tengo cuerpo, no tengo casa ni mujer, no tengo manos, no tengo nada que perder. Estaba vivo y Dios me señaló, tocó mi cuerpo y me despidió. Me caí un mordido y dije chau, 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 salí volando por arriba del mar. No tengo ojos pero te puedo ver, pasé del otro lado y ya no me puedo volver. Soy un fantasma, una bandera que vive flotando, que vaga por el cielo y va buscando, un cuerpo para poder descansar. Soy un fantasma, una bandera que vive flotando, que vaga por el cielo y va buscando, un cuerpo para poder descansar. Cuando era chico yo era bailarín, sigo bailando en este mundo sin fin. Un sentimiento, un sentimiento, vaga por la eternidad, estoy aquí y estoy allá. Si de ayer, si de mañana, la gente me tiene miedo porque soy un fantasma, pero un bailarín. Cuando vivía yo era el rey del sí, yo era un bailarín, en este mundo sin fin, yo era el rey del sí. Soy un fantasma, una bandera que vive flotando, que vaga por el cielo y va buscando, un cuerpo para poder descansar. Soy un fortismo. Soy un fantasma, que me abrazó y no puedo despertar. Si yo no existo, voy penando para caminar Dame tu agua, que tengo sed, dame tu cama, quiero dormir, quiero poder, quiero poder descansar Yo, yo soy un fantasma que busca un cuerpo, un cuerpo de niño, un cuerpo de mujer o de perro Un cuerpo que me deje dormir, un cuerpo al mar, vivir, vivir, soñar Un fantasma que busca un cuerpo, un cuerpo de levant souls Un fantasma que busca unask bufón ¡Gracias! 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 Oh 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 Más allá, de la tormenta Más allá, de la hermana Y más allá de la tormenta Y más allá de la nada En la comisión debemos bailar Y un hito más falcada más oteras Con asustar se lo alcanza Las manos en el palo y que todo más allá Y el cablo en tu mano reggaeteguetan El cablo en tu mano reggaeteguetan Y el cablo en tu mano reggaeteguetan El cablo en tu mano reggaeteguetan El cablo en tu mano reggaeteguetan Y más allá de la tormenta Y más allá de la nada Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Yo a vos no te creo nada Como vos vas a creer en mí Universos de tierra y agua Me alejan de vos Las tumbas son para los muertos Las flores para ser diseño La vida es para cruzarla La vida es para vivir a México Calaveras y diablitos Calaveras y diablitos Invalen mi corazón No quiero morir sin antes haber amado Pero tampoco quiero morir de amor Calaveras y diablitos Calaveras y diablitos Me alejan de vos Las tumbas son para los muertos Las flores para sentirse bien La vida es para gozarla La vida es para vivir la mejor Te estimulos de los muertos ¿Que me imanezc Bethesda? Calaveras y diablitos ¿Por qué me enamoran ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Mire! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¡Ramiro Flores! ¡Ramiro Flores! ¡Hit it! ¡Mirro Flores! ¡Mirro Flores! ¡Buenas noches! ¡Hola amigos, amigas! ¡Hola, hola, hola! ¡Buenas noches, buenas noches! ¿Cómo están ustedes? Bueno, muchas gracias de verdad por la invitación a participar de semejante festival. Estamos honrados, contentos, con muchas ganas de hacer que pasen un buen momento. Nosotros también pasarlo. Este... Señora... Tú me distraes, señora. No es para... Esto es para más jóvenes. Señora está un poquito... Este... Bueno... ¿Cómo? Dividamos, dividamos la platea de acá para allá. De donde está el francés... De donde está el francés para acá, Y ahora... Dicen... Calavera. Lo practicamos. Calavera. 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 Vamos a ver. Calavera. Increíble, increíble. A ver... De francés para acá. Diablito. Calavera. 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 No sé, boludo. Vamos de vuelta. Calavera. Gros. De vuelta. Calavera. Ahora practiquemos toda la parte. Para, para, para. Calavera. Lo que, boludo, me querés arruinar la carrera, boludo. Calavera. 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 Bueno, perfecto. Perfecto. Ahora lo hacemos perfecto. Toda la parte bien ¿Estamos listos? El francés está preparado No nos cague Vos haces las dos ¿Estamos? Otra vez, otra vez Un momento Inva de mi corazón No quiero morir Sin antes haber amado Pero tampoco quiero morir De amor Calaveras Y llamitos Inva de mi corazón Inva de mi corazón Inva de mi corazón Inva de mi corazón Enva de mi corazón And vital ¡Gracias! 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 No hay nada que cuidar Y solo es tu pecho Dios Que empuja como las olas del mar Siempre conmigo va a sentar El mundo va a crecer Va a desaparecer Que no te llore Que no te busque Que no te piense Que te suelte Me piden en casa Que no hablemos de vos Y que te deje ir Pero yo te pido Padre hoy Tocá Acá Canción del saco azul Nadie te va a dejar conmigo Perdona dentro de mí Siempre te va a hacer mal Siempre conmigo va a estar El mundo va a crecer Va a desaparecer ¡Gracias! Todos tres Mesías Para sentir ¡Gracias! 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 Todo el mundo a mover los pies y a bailar hasta morir Esta música causa sensación, este ritmo golpe a la nación Chama a tu vieja vieja, chama a tu vieja Todo, todo, todo va a dar bien Escucharon los señores y todo va a estar bien Revolución, revolución Estoy en la vista de la noche Revolución, revolución Revolución, revolución Revolución, revolución Revolución, revolución Revolución Revolución, revolución Revolución, revolución Revolución, revolución Bienvenido a casa, dijo Perónio Un poco me voy a regresar Música Bailar hasta morir Esta música causa sensación, este ritmo golpe a la nación Chama a tu vieja, chama a tu vieja Chama a tu vieja Todo, todo, todo va a dar bien Escucharon los señores y todo va a estar bien Un, dos, tres Revolución, revolución Revolución, revolución Revolución, revolución Revolución Revolución, revolución Revolución, revolución ¡Suscríbete al canal! 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 La cara no la tiene, nunca piensa, nunca piensa, nunca piensa, no pide ni su alma, no pide ni su alma. Mal bicho, dicen que sos, mal bicho, como te ves, mal bicho, sé que entente, mal bicho, re que entente, mal bicho. Dicen que sos, mal bicho, como te ves, mal bicho, sé que entente, mal bicho. Bosque fue lastimado, a quien sabe el instinto, imponiendo posturas, siempre con un parodora. Ven, por el león del ritmo, en Viña del Bar. Mal bicho, mal bicho, mal bicho, como te ves, mal bicho. Dicen que sos mal dicho, mal dicho, mal dicho Dicen que sos mal dicho, ¿cómo te ves? Mal dicho, mal dicho, mal dicho Vos tenés mal abrigo, otros fueran de frío Su sol te anda mandando, el que va a roturando Mal dicho, dicen que sos mal dicho, ¿cómo te ves? Mal dicho, mal dicho ¡Gracias a ver! ¡Boom! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! Bueno, si lo decimos nada más Esos son unos segundos, buscamos fuerza Solo nos vamos a dar cuenta cuando llegue el momento De que explotemos como merecemos ¿Estamos? A la guerra, a la violencia, a la injusticia y a tu codicia ¡Digo no, digo no, digo no, digo no, digo no ¡Pasa en el mundo, que me pasa en el mundo! ¡Feliz! 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 ¿Qué dicen el guatemal a las cien barracas? Si hablamos de matar mis palabras guatemal No hace mucho tiempo me cayó en un santillán Y ahora sé que cualquier otro te va a dejar ¡Feliz! 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 ¡Fel Mata no Mata no Mata no Mata no Viendo de libertad sangre combativa Dando sus hijos del pueblo la bien querida Dando que el día se desce de noche Murmullos que rica sin golpe en la puerta Chegó la fuerza policial Mata no Mata no Mata no Que suena Son hallaz Me alcanza Me atrapa Resiste No resiste Y no callas No callas Dicen Matador Matador te está matando Matador 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 te está matando Matador 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 Son el amor de los que hicieron fallar sin razón Por eso los hechos deben ser distintos a Dios Santa María de los Buenos Aires Si todo estuviera en vento Matador, Matador Si todo estuviera en vento Matador, Matador Si no te hagas en vento Matador, Matador Matador, Matador Matador 2 Matador, Matador 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 ¡Gracias! ¡Los fabulosos Cadillacs! La banda sonora, ¿cómo está Vicentico? Qué gusto verlo ahora con su clan, con su familia, con Flavio, con todos tus amigos que te han acompañado y que son todos un clan, una familia, que la prensa los separa, pero no, no, todo forma parte de un plan perfecto, ¿o no? Aquí todo, todo vale, todo sirve, extraordinaria presentación de los fabulosos Cadillacs Flavio, Vicentico, primera vez en la Quinta Vergara aquí como los fabulosos Cadillacs y el público ya los quiere premiar, estamos escuchando como gritan con fuerza, con energía, ¿o no? Señoras y señores, esta noche, después de esperar siete años, se la llevan por primera vez porque hay gaviota de plata para los fabulosos Cadillacs Vicentico, Flavio, a todos los fabulosos porque todos son fabulosos y todos esta noche somos fabulosos y estamos viviendo la fiesta del rock latinoamericano y de la fiesta albiceleste, de la fiesta argentina, de nuestros vecinos Allende los Andes y estamos felices que después de siete años de espera, que esa noche fatídica, lamentable que no se pudieron presentar, pero aquí estás Vicentico, con tus amigos y con tus compañeros de ruta Sí, sí, la verdad muy honrados, muchísimas gracias, es un honor inmenso para nosotros poder tocar acá recibir este galardón, así que muchas gracias queridos, muchas gracias La fiesta sigue entonces con los fabulosos, tenemos más canciones porque el público quiere seguir acompañándolos quiere seguir coreando tus canciones Vicentico, Flavio y de todos los fabulosos Cadillacs ¡Que viva la fiesta aquí con los fabulosos Cadillacs! ¡Caso! 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 Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda acercar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme, ponerme a pensar Siguiendo la luna y su vuelta invisible La noche seguro que me alcanzará No es que a tu mirada me sea imposible Tan solo es la forma como caminas Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Como yo bajaría el sol No me hundiría en el mar Esto parece normal para mí Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a parar a la prisión Suena como un crimen que me hayas mentido Que hayas engañado a este corazón Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Mi casa brillaba cruzando este mar Son casi las cuatro de la madrugada Son casi las cuatro de la madrugada Son casi las cuatro de la madrugada ¡Gracias! Vamos mi cariño que todo está bien, esta noche cambiaré, te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más, por vos yo bajaría el sol, o me hundiría en el mar Y esto parece verdad para mí, y esto parece verdad para mí Y esto parece, y esto parece verdad para mí Gracias ¡Gracias! 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 es mi amor, que yo te voy a entender, que yo te voy a querer. Siempre habrá vasos vacíos bajo con agua, que no hay llena, cuando en la plaza no hay yo mezclada con mar. Levanta los brazos, mujer, y intenta la llena de la nuestra casa con río, mezclada con mar. Muchas gracias, muchas gracias. No son la voz de una sola generación, son la voz de muchas generaciones que hemos crecido, cantado, bailado con ustedes. Hoy vivimos nuestras noches más curiosas. Las revivimos porque las empezamos a sentir nuevamente cuando estas canciones eran la banda de nuestra juventud, de nuestra rebeldía. Y lo siguen siendo, ¿ah? ¿Se acuerdan? Uy, tantos recuerdos con estas canciones, ¿no? Tanta fiesta, tanto bailar. Claro. ¿Quiénes alguna vez fuimos jóvenes en los 80, en los 90? Y también quienes nos sentimos jóvenes en el 2000. Hoy nos volvemos a sentir de 20 nuevamente con los fabulosos Cadillacs, que están más vigentes que nunca. Porque su último trabajo musical, la salvación de Solo y Juan, no solamente ratifica la calidad artística de todos ustedes, sino que la vigencia absoluta de los fabulosos Cadillacs. Rafael, Vicentico, Flavio. Quiero que pongan atención porque esta es la primera vez que han estado sobre este escenario. Y ahora viene algo muy importante. Quiero que escuchen los fabulosos a la Quinta Vergara, porque así estamos despidiendo este espectáculo y ustedes lo quieren premiar. Escuchemos a la Quinta. ¡La Quinta habla! El público se manifiesta gritando, cantando con alegría y además con las manos. Y pide para los fabulosos, primera vez en este escenario, orgullosos de entregarle todos, la Gaviota de Oro en Viña del Mar. Aquí está. Esta maravilla. Bueno, muchas gracias. Realmente, muchísimas gracias. Como dije hace un rato, es un honor. Esperemos poder repetir esto. Para nosotros fue muy importante. Muchísimas gracias. Y nos vemos pronto. Gracias. Vamos a... Dada la euforia que provocan los fabulosos y dado la cantidad de comentarios a través de las redes sociales que estamos recibiendo, no solamente en Chile, sino que en toda Latinoamérica. Vamos a hacer una excepción y queremos saber cuál es la canción más pedida para despedir a los fabulosos. Y queremos saber si pueden cerrar este maravilloso espectáculo con esa canción que están pidiendo. Me vuelvo loco si tocan el satánico. ¿Se puede? ¿Se puede o no? ¿Se puede, sí, chicos? Sí. Vamos a tocar el satánico. Sí, sí, por supuesto. Doctor Cádiz. Yo no me la acuerdo, pero los chicos sí. ¿Sí? ¿Usted está de acuerdo? Sí, sí. Dice que no se la acuerda, pero la va a cantar igual. Ah, siempre. Para que siga disfrutando entonces la Quinta Vergara. Entonces... ¿Está todo listo? Sí. Comenzamos con esta canción a despedir el tremendo espectáculo de los fabulosos, fabulosos, fabulosos Cadillacs. Dice... ¡Dice! ¡Dice! ... ¡Dice! ... ... Te sienta bien ser Dios, te sienta bien mentir y decir que te fuiste lleno de otro lugar Que lo ha pasado con tu corazón, ya no me haré eso que no estamos en No pude sufrir con la razón, se pone lleno para convencer Que lo ha pasado con tu corazón, que lo ha pasado con tu corazón Que lo ha pasado con tu corazón, que lo ha pasado con tu corazón Que lo ha pasado con tu corazón, que lo ha pasado con tu corazón Que lo ha pasado con tu corazón, que lo ha pasado con tu corazón Que lo ha pasado con tu corazón, que lo ha pasado con tu corazón Que lo ha pasado con tu corazón, que lo ha pasado con tu corazón Que lo ha pasado con tu corazón, que lo ha pasado con tu corazón Que lo ha pasado con tu corazón, que lo ha pasado con tu corazón Que lo ha pasado con tu corazón, que lo ha pasado con tu corazón Que lo ha pasado con tu corazón, que lo ha pasado con tu corazón Que lo ha pasado con tu corazón, que lo ha pasado con tu corazón Que lo ha pasado con tu corazón, que lo ha pasado con tu corazón Que lo ha pasado con tu corazón, que lo ha pasado con tu corazón ¡Quiles! ¡Délelo conmigo! ¡En Chile! ¡Vaya! Por favor, ¿cuánto trago para un comida? El niño no te comió los pies Así que ahora sos un tipo más Y que por favor, ¿cuánto fuiste viendo? Te voy a favor, no te cuides lleno del barucán Te sientas bien en el sol Te sientas bien en el sol Te sientas bien en el mar 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 Te sientas bien en ti Y decir que te fuiste lleno del propio lugar Te voy a pasar con tu corazón Ya no te lo pasó que marcaba ayer Y yo tuve mi vida y la razón Siempre hay mi vida para convencer Te amo toda la noche como Alec Te sientas bien en el mar Te sientas bien en el mar Te sientas bien en el mar Y yo tuve mi vida y la razón Siempre hay mi vida para convencer Te amo toda la noche como Alec A lo mejor de que sigas como tu papá Lo están tocando para vos 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 Yo! Yo! Gracias! Gracias! Lo están tocando para vos Lo están tocando para vos Nos traiglas 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 tocando para vos El regreso del disco Prorio Chau, gracias Hasta siempre, muchas gracias Chau ¡Qué manera! ¡Qué manera de iniciar Viña 2017! ¡Qué manera! ¡Dice! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Dice! ¡Oh! 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 ¡Dice Chile! ¡Oh! 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 ¡Dice! ¡Oh! ¡Oh! ¡El profe dice! Quieramos a los de nuestro lugar Y piensas que solo somos un puñado de locas Ya no podrás tirarnos lo que hicimos ya Ahora somos más hermanos que antes Ya no podrás mirarnos a los otros más Nosotros somos amigos con quien solo está Que no te quieras sacar Por nuestra voz Dice Chile y canta ¡Oh! 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 No voy a vestirme, que traigan que me vean mal Voy a saltar todas las noches sin parar de silbar No me voy a mojar, mis amigos me cubren cuando voy a llorar Para que quieras callar, no me acabo Nunca moras, ya está, ya está, ya está A ver, pero un poquito como dice ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Disen! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Puerte, puerte, puerte! ¡Uy! 1, 2, 1, 3, bien bien ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dicen! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Dicen! ¡Oh, oh, oh! ¡Arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Solos ustedes! ¡Oh, oh, oh! ¡Están fuertes! ¡Oh, oh, oh! ¡Va fuerte! ¡Oh, oh, oh! ¡Va fuerte! ¡Oh, oh, oh! ¡Va, va, va! ¡Oh, oh, oh! 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 Gracias El León del Ritmo Se presentó en Virgen del Mar Gracias 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 Vicentico Gracias Flavio Gracias a todos Los integrantes de esta Hermosa pandilla Que además nos regalaron otra canción Cuando solitos se largaron Con Yo No Me Sentaría en tu mesa Gracias muchachos Extraordinario, gracias Flavio Felicidades por la linda familia que tienen Y despedimos con este aplauso A los fabulosos Cadillacs Que experiencia Pero con la temperatura bien arriba Bien alta nos vamos a separar Unos instantes Al regreso tendremos más de los fabulosos Cadillacs Porque Carolina Mestrovich Y Andrés Canule Ya están listos en el backstage Esperándolos para Tener todas sus impresiones De cómo vivieron esta su primera vez aquí En el Festival de Piña del Mar La fiesta del verano continúa Participa usando el hashtag Piña 2017 Ya viene Juan Pablo López Los auténticos decadentes Participa usando el hashtag Piña 2017 ¡Sí! ¡Puede!